Tenemos por aquí una Invicta 150, quiero que escuchen el sonido que está haciendo el motor de esta moto Escuchen Al parecer, vamos a desarmar, al parecer el problema está en lo que es su cadenilla y sus balancines Vamos entonces a hacer el desensamble de esta parte y revisamos Ojalá no haya afectación hacia la parte de abajo Pero el sonido que presenta es muy similar al que genera la cadenilla cuando está muy cedida O los balancines cuando en sus rodillos se han desarmado Entonces vamos a desarmar y vamos a ver que encontramos ahí Algo por lo que tenemos que empezar a revisar o a considerar es el estado del aceite Miren este aceite como está demasiado feo Bueno, aunque la apariencia que tiene este aceite es de un aceite que se están desgastando los discos Igual eso hace parte también de este daño Hay que revisar porque en este tipo de motores generalmente cuando se va a revisar lo que es la parte de cadenilla Hay que revisar la tapa cruz obligatoriamente para revisar lo que es el filtro tamiz O el filtro de aceite que lleva la bomba de lubricación Entonces ahí vamos mirando que sí definitivamente el motorcito está bien desgastado Bueno, ya por aquí que hemos podido ver Miren el estado de la cadenilla Miren como está totalmente acabada Acá pues la curvatura que tiene es demasiado significativa El tensor está prácticamente todo afuera Los balancines tienen algo de desgaste Pero lo más grave aquí del caso es El árbol de levas Miren como se mueve No tanto hacia dentro y hacia afuera Sino hacia los lados Vamos a desensamblar esta parte Y ahí verificamos de que Uno de los dos rodamientos O los dos rodamientos están totalmente acabados Aquí por ejemplo ya podemos ver Miren este rodamiento como se ve Está totalmente quemado Miren como se mueve Está totalmente Mejor dicho no se ha desarmado Porque está dentro de esta base Entonces vamos a desarmar Y ya ahí verificamos Cuál es el problema definitivo que tiene esta moto Obviamente pues vamos a hacer el desensamble de la tabacloss Para verificar lo que es su bomba de lubricación El filtro centrífugo y el filtro tamiz También de esta parte Aquí ya por ejemplo desarmamos La mayoría de componentes Y encontramos la falla principal Que se presentó en este Tren de balancines O soporte de balancines Como ustedes lo conozcan Y las balineras se terminaron dañando Porque Hubo aquí una obstrucción Aquí en el ducto de lubricación Como podemos ver aquí Ahora ¿Cuál es el tema? Que aquí ya no nos Ya no vale cambiar los rodamientos Únicamente Sino que miren el alojamiento Del rodamiento como está Miren acá Ustedes pueden observar como está Entonces aquí nos toca cambiar Esta pieza completa Junto con sus balancines Porque aquí los balancines Se ven como quemados Y eso fue porque faltó lubricación Entonces Definitivamente Hay que cambiar esta pieza completa Y pues hay que revisar El resto de componentes Pero el daño principal estuvo Por esta obstrucción Aquí en el ducto de lubricación Entonces vamos a seguir revisando Y vamos a reemplazar lo que sea necesario Para poder lograr esta Arreglar esta Invicta 150 Aquí ya se hizo necesario Reemplazar entonces Este componente completo Con su árbol de levas Sus balancines Esto es una marca genérica Pero pues es de muy buena calidad Muy reconocido en el mercado Y pues con esto nos aseguramos Nos aseguramos De que todo va a quedar funcionando correctamente Obviamente después de que armemos Tenemos que verificar muy bien Lo que es el tema de lubricación Verificando acá Que sus componentes Pues queden todos en orden Recordemos que también Tuvimos que mandar a remachar Lo que fue la prensa Cambiar sus cauchos Reemplazar sus componentes Portadiscos y portaresortes Y pues como les digo Lo importante es que la lubricación Nos quede funcionando muy bien Entonces vamos a terminar De hacer el armado de esto Como corresponde Y pues ya verificamos Como nos queda trabajando Acá en este punto Ya hemos terminado de cuadrar Lo que es el motor de la Invicta Y quiero que escuchen Como nos quedó sonando Teniendo en cuenta Como sonaba Cuando nos la trajeron Escuchen Y como nos quedó En este punto Digamos que este motor Pues es un motor Que ya tiene sus ciertos achaques Y que pues Teniendo en cuenta Que no se le hizo tampoco Toda la reparación De lo que es la cabeza de fuerza Que sus componentes principales O los que se cambiaron Fue Este Balancín Tren de balancines superiores O tren de balancines O soporte de balancines Como lo conozcan ustedes Su árbol de levas Este árbol de levas Digamos que se ha podido Simplemente reemplazar En lo que son Sus rodamientos Pero Este Este rodamiento Ya aquí En esta parte Ya él está totalmente flojo Porque la falta de lubricación Hizo que él Desgastara aquí Esta parte del árbol de levas Entonces no sería Preciso solamente Reemplazar lo que son Los rodamientos Sus guías de cadenilla Su cadenilla Sus discos de close Portadiscos Y el portadresor Te fue como lo principal No fue una reparación De cabeza de fuerza Simplemente fue una corrección Al problema que tenía esto Y recordemos que Este se hizo necesario Reemplazarlo debido a que La balinera pues Terminó comiendo esa parte Y ya el alabamiento Queda muy Muy gastado Esta pieza viene con los balancines De una vez Y entonces pues Se reemplazó Y eso fue todo lo que Se le hizo a esta moto Y que recordemos Que el problema principal De esta moto Fue el tema de Lubricación Así que esto Que tenemos acá Esta obstrucción Fue la que generó El daño principal En esa parte Alta de la Invicta 150 Y con eso pues ya Hemos dado por Solucionado y terminado El problema En esta Invicta Entonces recuerden Que estas motos Son delicadas en el tema De lubricación Estar muy pendientes Siempre vamos a reiterar Y siempre lo vamos a recordar Que el tema de la silicona Es un tema muy delicado Imagínense Estos ductos Están diminutos Están chiquiticos Pues cualquier pedacito De silicona Termina siendo Los estragos Que hizo esto Listo Entonces eso fue todo Lo que le hicimos a esta moto Y ya nos quedó 1A Están chiquiticos Están chiquiticos Están chiquiticos